La Hoya Sazón Pública En los mayores programas puedes descargarlos, opinar, plantearnos temas también y por supuesto en cualquiera de las redes digitales, de la red de la diversidad, de Guaynatambo, en La Paz, El Alto y Achocalla o en Batirenda, en Tarijas y Pastambo, en Sucre, por supuesto también el sistema RTP y la comunidad de la vida. Santos, ¿por qué crees que es importante en este momento del país 2017 encontrarnos con un documental que retoma a Ucamaoike? Yo creo que hay varias razones, una de ellas, no me había puesto a pensar esta, la que ha señalado el Andrés. Octubre tiene mucha significación para el país, para El Alto y por supuesto para todos nosotros. Y creo que en ese sentido el estreno del documental de Ucamao es sumamente importante. Y creo que el contexto, me estaba viniendo al programa, me estaba poniéndome a pensar, si hay temas que siguen siendo vigentes en el caso de la verdad. Pero también me estaba poniéndome a pensar, hay temas que creo que nos deberían llevar un poco a cuestionarnos. Me estaba preguntando también, en este nuevo contexto de la verdad, ¿qué nos diría a través de su lírica? Porque la tía sabía percibir muy bien, digamos, lo que estaba tenso, conflictivo en el país. Y lo sabía poner líricamente, y eso pasa por contar algunas anécdotas muy breves. Después de la muerte de Labran, ya en el velorio, una señora vino, una oyente a la radio, para comentar y decía, yo he escrito, decía, tres, cuatro textos. Pero lo que Labran, a través de la canción y de su lírica, decía, ha hecho lo que yo hubiese pretendido, como mis libros, llegar a la gente. Y Labran, con su canción, con sus letras, interpelaba de mejor modo a la gente. ¿Qué crees que Labran te ha dejado como enseñanza, luego de cinco años de estar produciendo el documental, de reencontrarte con él? Tú nos has contado cómo lo conociste, el camino que hiciste, pero reencontrarte con él a través de la investigación y el documental. Yo creo que lo que Labran me deja en lo personal, y para mí esta ocasión tan linda, de venir y entregarles, y devolverles, por el pedido de familias, de amigos, es mi despedida también. Mi vida ha sido durante cinco años acá, ha pertenecido a Bolivia, sea que está en Ecuador editando aquí. Yo creo que lo que Labran me da, y lo que con él cumplo además, es el compromiso de nosotros seguir luchando, seguir comprometidos con nuestra gente, con la gente más humilde, con la gente que viene trabajando, la gente que viene luchando por una sociedad más justa, incluso por un planeta donde luchemos contra el calentamiento global, por ejemplo, dentro de un contexto más mundial. A mí lo que me deja, y por lo que he hecho, es el compromiso de seguir avanzando en lo que creíamos cuando estaba vivo. Y por eso lo he hecho, porque si yo no lo he hecho por un individuo, hace rato que no se hubiera avanzado, porque esto trasciende lo físico, lo económico, lo emocional, porque si hay algo que sostiene esto, para mí, son ideas políticas que compartimos. Y en esa medida, o sea, es una persona más, podríamos decirlo así, pero es el compromiso con la lucha de nuestros pueblos. Entonces podríamos especular qué dijera él de nuestros contextos nacionales o internacionales, pero lo que está claro es que hay que estar con nuestra gente, la gente más humilde, ¿no? Y por eso estoy, ¿no? En condiciones en las que hemos podido venir acá, ¿no? Y eso, yo creo que ahí está, ¿no? También contento el hermano. El UCA Mau y qué, veíamos hace un momento, se hizo, y se hizo tan, entre comillas, famoso, no solo en el país, sino por fuera, porque dialogó y convivió con un contexto que hizo eso posible. Andrés nos decía, vamos allá de la persona, aquí hay un pueblo, aquí hay un sujeto colectivo, de donde Labrán es uno más, entre muchos otros, que tendrá su singularidad, que le ha permitido tener este impacto en un momento de la historia de este país y seguir hoy diciéndonos cosas, pero es alguien más de un sujeto colectivo mayor. Santos, ¿cuál sería ese sujeto colectivo que hoy crees puede expresar también estas continuidades con lo que expresaba en ese momento Ucamao? Yo creo que una expresión como el hip-hop juvenil, generacionalmente hablando de los jóvenes, que cuando lo colocas o lo miras en uno de los festivales nuestros de la red, rapeando en Aymara, podía sintonizar con la señora que vendía refresco, que se acercaba a mirarlo y empezaba, bueno, no a hacer este movimiento, pero a moverse, a escuchar, porque entendía. Por eso creo que esa capacidad de trascender a su propia generación, porque latía y se vinculaba con sectores excluidos, marginalizados, en su mayoría. Creo que esa es una de las virtudes de Labrán de que haya podido trascender, y eso mirando en concretito, cómo la señora, la vecina, la vendedora de la calle podía entender lo que Labrán estaba rapeando. 2017, decías, me toca cerrar un ciclo. ¿Qué ciclo estás cerrando, Andrés? Bueno, yo creo que es un ciclo personal, espiritual, un ciclo de compromiso también político, especialmente trasciende mi vida, yo creo que un trabajo así realmente te mueve de pies a cabeza, entonces yo creo que ya para mí, esta cita que he hecho a todos mis amigos, a toda la gente cercana, para agradecerles, para agradecerles, para expedirme, y para llamarme a Hayu, a volver, a comprometerme también con otros espacios, con otras luchas, y también llamarles siempre a ustedes, a toda la gente acá, para que el otro año también haya una presencia a la medida que se merece, el trabajo de Labrán y el trabajo del documental. O sea, ahorita ha sido esta despedida simbólica, esta entrega amorosa, para venir a dar el trabajo, y pues nada, muy feliz, muy contento, muy ilusionado, y esperando qué hace del viernes, ¿no? Santos Promesa desde el Guaynatambo, la Red de la Diversidad, Andrés, desde tu propio trabajo para hacer el esfuerzo para que el 2018, de verdad tengamos una presentación como se merece, varias salas, varios días, varias ciudades, el país entero pudiendo ver. Así es, Andrés, el apoyo, porque somos parte de esta familia, creo que vamos a empujar para que ese 2018 tenga una mayor difusión, porque, como decías, Mario, el tema de construir un país más justo, más equitativo, creo que sigue siendo, y si uno escucha los temas de Labrán, creo que justamente esto es un poco lo que orienta su trabajo, y ese es un tema pendiente en el país. Andrés, para cerrar este bloquecito y cerrar este tema vinculado al documental Ucamao Ike, presentanos ahora sí el tráiler oficial, antes veíamos con lo que se empezaba de imágenes para demostrar de que se podía hacer el documental, capturar fondos que hagan posible el mismo, eso ha sufrido modificaciones, varias de esas imágenes hoy no aparecen en el producto final, presentanos este tráiler que ya es el tráiler oficial de Ucamao Ike. Bueno, entonces estos son unos dos minutos de lo que ha sido el resumen de un largometraje de 86 minutos, es un largometraje documental, que lo hemos trabajado con varias personas, también son varios compañeros, compañeras que están en Quito, que están en otros lugares, y pues con ustedes este resumen pequeñito de este esfuerzo, yo mandando un abrazo especialmente a Vinicio Gabriel en Quito, que han sido dos personas que me han estado acompañando sosteniendo estos seis meses, últimos, estos cuatro, cinco, seis, y que se han esforzado también para que yo esté acá, y están conmigo acá, y otra gente está con nosotros, nuestros muertos, nuestros abuelos, y pues el tráiler de Ucamao Ike, ya un poco más concreto. Hablan Mamani, Bojorques, Ucamao Ike, ya un poco más concreto. Hermano, la distancia me impidió llegar a tu entierro. No pude cerrar el círculo. Es un lugar, un cementerio, pues, de gente pobre, aquí no hay recursos, no hay plata, no hay dinero para enterarse bien, o sea, yo te digo, hasta para morir tienes que tener plata, para nacer tienes que tener plata, y para vivir tienes que tener plata, o sea, esto es una mierda, ¿entiendes? Buenas noches, muchas gracias por haber venido, por haber creído en esta noche donde hemos esperado que cada uno traiga el recuerdo de sus muertos, y los pongamos esta noche con nosotros para hacer una fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!